Yo gozo gratis lo que tu con dinero disfrutas Que sin tenerla ya siento que llevo la basuta A mi no me quite el dinero ni una prostituta A mi me paga la peda y la cena la madrota de las putas Saca su iphone y me enseña las nuevas reclutas No necesito plata mi estrategia es mas astuta Ella pone el pisto yo no me resisto me paso de listo Y dice el no que ya no no me sale el flow Ya saque otro que me salio muy bien Puro snow, king and low y trueno la glock Para el fake, tira hate, para ti tambien Y abran cancha que ya llegue Vengo acompañado con ya saben quien Y acorando con el hielo, puro fluso por caramelo Que ponen a tu gata en celo, no lo creen y con poco es velo Y esto esta suave y tu lo sabes Tengo la llave para que jale Y esto esta suave y tu lo sabes Tengo la llave para que jale Aparecio ese cabron, viene recio, bien bien recio Hablen necios, dando recio, quitate tu que llegue yo Yo ando bien recio, abracen necio, ya partí el queso Y yo pongo el precio, para que entiende y no se me ofenda Soy el dueño de la pinche tienda Quiero que aprendan a dar ofrenda Y en el agenda para que se venda Algunos me han llorado porque siguen rapeando Solo quiero ver a esos culitos meneando Quiero ver a todo el mundo manos alzando Saben que si traigo lando sigo rimando Voy contra marea pero sigo remando Desde que razono me la ando rifando Los que estan arriba que me sigan cuidando Los que estan abajo que la siguen mamando Y tome nota que el humo flota Kilos de mota, traigo una pelota Mi mente explota, corrió la gota cuando se agota Pues saquen otra la cosa, nuestra sonrisa rota Ve como rebota, mi flow se nota Págueme la cuota, ya saben el precio Pinches necios Apareció este cabrón Viene recio, bien bien recio Hable necios, dando recio Quítate tu que llegue yo Apareció este cabrón Viene recio, bien bien recio Hable necios, dando recio Quítate tu que llegue yo Ando bien recio, bien recio Bien recio, bien recio Ando bien recio Gracias por ver el video.